Cuando en la grabación que se hizo, minutos antes, llamé yo al presidente sin saber que estaba llamando al presidente. En la radio Magallanes había un teléfono de magneto, esto que hay que dar vuelta a una manivela. ¿Usted llamó a la moneda? Yo llamé a un teléfono de dos por línea que me habían dicho, comunicado con la moneda, pero nunca la habíamos usado porque había un cartel que decía, prohibido usarlo. Yo me quedé solo en la sala de prensa, en la redacción de la sala de prensa de los Magallanes porque todo el mundo estaba en muchas tareas muy agitadas. El periodista Leonardo Cáceres estaba en el locutorio haciendo un programa que se transmitía en cadena con las emisoras leales que se llamaba La Voz de la Patria. De tal manera, yo menciono en primer lugar a Leonardo porque él creo que de muy buena fe ha querido hacer luz en este tema, pero él no podía saber lo que estaba pasando en la sala de prensa porque él estaba a micrófono abierto y con gente que estaba conectándose con la radio. ¿Usted cuando toma este teléfono logra de inmediato contactarse con Salvador Allende? Inmediatamente, di dos o tres vueltas a la manivela y coge el teléfono al otro lado y dice, habla Salvador Allende, inmediatamente. Entonces dije, compañero, soy Valenzuela en Radio Magallanes. Y dice, ¿están en el aire todavía? Digo, sí, presidente. Dice, pónganme en el aire. Yo dudo a veces porque tengo mucha influencia española, trabajo allí, y a veces digo, pónganme en la antena. Pero la frase de él fue, pónganme en el aire. Entonces yo di la voz al control diciendo, tengo al presidente en la línea. Espera un momento, entretenlo. Entonces, mientras el amado Felipe, el radiocontrolador, hacía las conexiones, yo hablé con el presidente y él me preguntó que cómo estaba el panorama. Y yo le dije, bueno, pues he podido llegar hasta el centro, el centro está cerrado, bloqueado, pero hasta ahora todavía se puede transitar por Providencia, por Vicuña Maquena. Y dice, hablaron con Augusto. Entonces yo le dije, presidente, el general Pinochet está firmando el bando en que piden que usted renuncie. Dice, le pueden haber tomado el nombre, pues hombre. Dice, traten de hablar con él. Luego dice, ¿tienen allí una plancha? ¿Tienen planchas? Las planchas eran los equipos móviles, unas motorolas que parecían planchas. Y digo, sí, dice, mande a un periodista o vaya usted a la sede de la democracia cristiana y trate de poner en el aire a Bernardo Leighton. El senador Bernardo Leighton le había prometido al presidente que si había un intento de golpe de Estado, él iba a llamar a la base de la democracia cristiana para que salieran a la calle y que se pusieran al golpe. De tal manera que cuando yo salí de la radio, yo escuché todo el discurso de él con el micrófono pegado a la oreja. Por supuesto, el señor Ravés, que era el jefe general de la radio, no sé si el cargo era director gerente o algo así, porque el periodista, el verdadero jefe de todos los periodistas era Leonardo Cáceres. El señor Ravés estaba en su despacho, o sea, ni se enteró seguramente que cuando escuchó en el altavoz de su despacho que estaba hablando el presidente, vino a saber qué había pasado. Sin embargo, él se atribuye ese hecho de haber hecho el contacto con Salvador Allende. Miente de principio a fin. Y yo lamento que engañara a mucha gente muy respetable como José Miguel Varas, que no estaba en la radio. Otro periodista que no llegó nunca a estar en la radio ese día, el señor Barahona, que ahora es fallecido, me parece que el colegio de periodistas lo desautorizó como responsable de esta grabación porque se da la curiosa situación de que con Ravés, el chino Ravés, habíamos hecho guardia la noche antes en la radio. Estábamos los dos solos. Y cuando empezaron a avisarnos por teléfono que había desplazamiento de tropas militares, desde los Andes nos llamaron y desde otros sitios, yo quise que llamáramos a la casa del presidente porque sabía que había una reunión con el ministro del Interior. O sea, cuando a usted, su controlador en la radio le dice mantener unos minutos al presidente en línea porque no podía sacarlo de inmediato al aire, el presidente Salvador Allende le pregunta por Augusto Pinochet, dando por hecho que Augusto Pinochet no estaba enterado de este golpe. Es correcto. O sea, lo considero siempre un leal. Un leal, claro. Y cuando finalmente se produjo la conexión, Amado Felipe me grita, dile que cuente tres y que comience. Entonces yo estimé allí en ese instante que pedirle al presidente que contara, que era una cosa muy técnica nuestra. Entonces dije yo, presidente, voy a contar hasta tres y comience a hablar. Entonces, bien. O uno, dos, tres. Y el presidente no habló. Se quedó en silencio. Y entonces yo digo, ya compañero. Y en ese momento empieza a hablar y dice, ya compañero, está grabado. En todas las cintas originales que no han sido, porque siempre se emite la parte que interesa, por razones técnicas, me imagino, pero el ya compañero, hay gente que tiene esa grabación y que incluso quieren saber quién es el que dice ese ya compañero. Me han escrito a Barcelona, diciéndome que si los autorizo a utilizar mi nombre, y por supuesto sí, ¿no? Pero mientras yo estuve aquí en Chile, trabajando en el diario La Tercera, no había ninguna posibilidad de contar esto sin correr peligro, sin correr peligro de muerte. Entonces, yo siempre estuve muy callado, hasta que en el año 79 u 80, no sé con precisión, el diario Pueblo de Madrid, ahora desaparecido el diario Pueblo, publicó una última página, una contraportada, con todo el relato, casi el mismo que le estoy diciendo a usted, revelando que yo había sido el periodista que sacó esa grabación. Dicho sea de paso, esas cintas, cuando yo salí de la radio con la misión de ir a la sede de la democracia cristiana, iban debajo de mi camisa, en esa época usábamos chaqueta y, ¿cómo llaman aquí el traje? Nosotros en España llamamos americana. Llevaba las cintas ocultas y llevaba además el equipo móvil, y salía a la Alameda corriendo junto con un carabinero, que parece que venía de hacer la guardia nocturna, y llevaba una especie de tubo plástico enrollado en la mano, no era una maleta de estas de plástico que parecían tela por dentro, y yo pienso que esto fue mortal para él porque alguien desde un tanque interpretó que eso era un arma, y nos dispararon, a él le dieron en la cabeza, y a mí, en ese momento no me tocó, pero nos tiramos al suelo, e intenté ayudar y a través de la propia emisora que yo llevaba pedí auxilio. Pronto apareció una ambulancia viniendo por Ahumada, en sentido contrario, en esa época Ahumada no era peatonal, la ambulancia salió por el lateral de la Alameda, frente al Club de la Unión, y nos recogió, se bajó un camillero, y me decía, ayúdanos, ayúdanos y te sacamos de aquí. Nos estábamos echando al carabinero a la ambulancia, cuando me llegó el balazo por la zona del glúteo izquierdo. En la misma ambulancia me evacuaron.